Yo voy a, si bien no soy integrante del oficialismo, sí, voy a defender contundentemente las facultades de esta comisión en todo lo que estamos analizando, discutiendo, solicitando informes, etcétera, etcétera. Primero, porque la Constitución Nacional, ya sea en sus dos artículos, fundamentalmente el 85 y el 75, le da las facultades al Congreso Nacional en todo lo que es lo atinente a la deuda externa de la Nación. Y al control externo de lo que pasan con todas las cuestiones patrimoniales del Estado Nacional. Por lo tanto, es innata absolutamente la facultad del Congreso en este aspecto. Y cuando la ley habla en la creación de esta comisión y habla de seguimiento, lo está haciendo para cumplir fundamentalmente con los dos artículos de la Constitución. Y me extraña mucho que Cambiemos, que la interlocución de Cambiemos plantea ahora que esta comisión no tiene todas las facultades absolutas, cuando esta ley fue una ley que, de alguna manera, se planteó en aquel momento para poder pagar hasta los fondos buitres. Con lo cual, esta comisión, de alguna manera, también es consecuencia de esa ley que tuvo como finalidad el arreglo de esa parte de la deuda externa. Por lo tanto, yo voy a defender esta comisión, a pesar de lo que se dijo recién. Y anoche miraba la taxativa definición de la Real Academia cuando dice que seguimiento es acción y efecto de seguir. Y los sinónimos son persecución, observación o vigilancia. Estamos aquí para esto. Estamos aquí para vigilar, para observar y para seguir y en cumplimiento de los artículos de la Constitución Nacional que le dan al Congreso de la Nación Argentina todo lo relacionado con la deuda externa de la Nación. Que el Congreso, en sus debidos momentos, a través de la ley de presupuesto o a través de otras leyes haya cedido a los distintos poderes ejecutivos, el manejo de la deuda externa de la Nación, es otra cuestión. Lo que no va a estar en duda y lo que me parece que ya cambiemos tiene que sacarse de su mentalidad es que nosotros no tenemos la facultad de investigar desde la A hasta la Z y desde el 1 hasta el 100 todo lo que pasó con la deuda externa de la Nación. Pero aparte, sentido común. Yo no sé por qué queremos discutir política económica de los últimos 50, 100 o 200 años de la Argentina. Acá lo que estamos discutiendo es que el Estado argentino entre enero del 2016, diciembre del 2015, hasta agosto, septiembre, octubre, después del Fondo Monetario Internacional, asumió una deuda pública de miles de millones de dólares. Lo que queremos saber, ¿dónde fue ese dinero? Yo no soy economista, no tengo título universitario, es una cuestión de sentido común. Nos endeudamos en miles y miles de millones de dólares. Puso bajo la insustentabilidad al Estado argentino. Van a pasar décadas para que podamos salir de estas circunstancias y de esta situación. ¿Tenemos o no tenemos derecho a saber de todo este endeudamiento, inclusive desde el Fondo Monetario Internacional, que ni siquiera estaba autorizado por el Congreso de la Nación, a dónde fue ese dinero? Es así sencillo. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de tortuoso? Que esto no es ningún tipo de juicio de ninguna característica como si nos quiso ir en las épocas de mayo a la época del Virreinato. Queremos saber dónde fueron esos miles y miles de millones de dólares. Y lo otro que me llama poderosamente la atención es que los economistas no pueden ser juzgados y analizados sus conductas y sus malas prácticas, no solo por la justicia, sino por el Congreso Nacional. O sea, la verdad es absolutamente inentendible que las políticas económicas no son juzgables. Yo nunca había escuchado una cosa de estas características. Entonces, como síntesis, presidente, yo quiero manifestar mi apoyo desde el bloque de Juntos Somos Río Negro a los pedidos de informe, ratificar la absoluta claridad que marca la Constitución y la ley en las facultades de todo tipo que tiene esta comisión. Y fundamentalmente, concentrémonos en lo que tenemos que concentrar. Hasta el año 2015, la deuda externa del país era sustentable y era sostenible. Y estaba en pago normal. Y estaba en pago normal. Y la deuda externa del año 2015 no condicionaba el desarrollo y la independencia del país. Lo que queremos saber es por qué todo lo que cambió desde diciembre del 2015 hasta el 2019, que afecta y va a afectar gravemente a todo el país, ¿dónde fue ese dinero? Sencillamente lo que estamos analizando todo eso. Y desde ya, digo que es absolutamente inconducente, improducente, querer desviar el debate de la comisión, aspirando o pretendiendo que el ministro de Economía concurra a esta comisión como si fuera el tema del hoy. No estamos hablando del hoy, estamos hablando del pasado. No estamos hablando del hoy, ni del presente. Estamos hablando del pasado. ¿Por qué hoy estamos en las circunstancias que estamos? Aparte, me extraña que economistas que saben de la confidencialidad de lo que se está negociando, de las dificultades de la privacidad que tiene la negociación de la deuda externa del país. Hoy, pretenda que venga el ministro de Economía del país a explicarle a nosotros con lujo de detalle qué es lo que están negociando. La verdad, somos todos ya personas que tenemos muchos años en la función pública, que sabemos en muchos aspectos de qué es lo que estamos hablando. Yo les pido respeto, respeto por nosotros mismos, por quienes nos están mirando, por respeto por el Congreso Nacional. Es decir, acá lo que estamos discutiendo es esos miles de millones de dólares que el Estado argentino se endeudó entre el 2015 y 2019, ¿dónde están? Esto es lo que queremos controlar desde esta comisión. Nadie se tiene que enojar, nadie se tiene que ofender, nadie nos tiene que insultar, nadie nos tiene que pegar sobre la mesa. Lo único que queremos saber es dónde fueron esos miles y miles de millones de dólares. Muchas gracias, presidente. Bueno, simplemente quiero dar algunos datos que son precisos. Gracias, presidente. Gracias, presidente.